¿Cómo se va a comunicar que actualmente el presidente de dicha mesa del ferrocarril soy yo? Y bueno, que por motivos de trabajo y eso va a haber un relevo en la misma. Creo que va a ser un relevo importante y un relevo el cual va a ir a mejor y que la mesa creo que va a funcionar bastante mejor. Debido a circunstancias personales, pues la verdad, incluso laborales, pues no puedo atender como realmente requiere la plataforma en defensa del ferrocarril. Puedo atender dicha misión, por lo tanto, puesto en contacto con los compañeros y debatiendo el tema entre todos, se ha llegado a la decisión de que el presidente sea Luis Marín. Aquí el compañero Luis, que está aquí conmigo y bueno, el cual sabe que puede seguir contando conmigo a nivel personal, como a nivel de sindicato y todo lo que haga falta, igual que el resto de los compañeros. Simplemente agradeceros a todos el esfuerzo que habéis hecho. Cada vez que habéis una llamada siempre habéis acudido. Daros las gracias por todo el interés que habéis mostrado. Y esto no significa un avión y una retirada, sino que vamos a seguir trabajando. Lo que pasa es que creemos que para el bien de la mesa es mejor que el presidente sea Luis y que vamos a seguir trabajando, vamos a estar en esa línea de reivindicando la falta de trenes, la falta de circulaciones y que eso no va a parar. Entonces, solamente lo he hecho para comunicaros de forma oficial que desde el día 1 de octubre Luis ya es el presidente de la plataforma o de la mesa en defensa del ferrocarril y que seguiremos ya en contacto y ya será el que se encargue del tema. Yo desearle todo lo mejor, sabe que nos va a tener a su lado en todo lo que él decida el plantel y vamos a seguir para adelante a intentar conseguir el tren que realmente necesita la provincia de Jaén y todas las circulaciones que hacen falta en esta provincia. Pues darle las gracias a todos los compañeros del comité de empresa de Adit y miembro de la plataforma en defensa del ferrocarril a la cual pertenecemos todos y como ha dicho Andrés, efectivamente, por tema de trabajo de él, yo que como voy y estoy en perspectiva de jubilarme, ellos han visto y han creído que podía estar desarrollando el mismo trabajo que se está haciendo prácticamente. ¿Qué va a cambiar? No va a cambiar nada. El portavoz seré yo prácticamente, seré el que dé las noticias y lo que sí que puedo anticipar es que vamos a seguir en la misma línea. Yo voy a tener un poquito de más libertad, con lo cual voy a estar más al tanto y vamos a intentar defender todo lo que haya que defender del ferrocarril y sobre todo la línea convencional en la provincia de Jaén porque es vergonzoso la situación en la que nos encontramos. Es vergonzoso la situación desde que en 1992 no se haya, dentro de los presupuestos generales del Estado de conservación y mantenimiento de dichos años para que la vía ferroviaria esté apta para circular a 160, ese va a ser nuestro cargo de batalla para que los trenes puedan circular, para que sean competitivos, porque si no, no se puede ser competitivo. Y a todas las administraciones estaremos peleando y luchando porque tengamos más trenes, sobre todo para los ciudadanos de esta provincia. De don Francisco Reyes, bueno, Paco Reyes, para los amigos, y presidente de la Diputación. También lo hemos echado a los partidos políticos, nadie ha contestado. Tuvimos hace poco una con Podemos, ¿no? Andrés, Podemos fue, y con Ciudadanos. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a todos los grupos políticos, sean del signo que sea. Dice, aquí no hay ninguna marca, por decir, somos de un partido. Los miembros del comité, independiente de que pertenezcamos a un otro partido, lo que vamos a reivindicar y pelear por que tengamos un ferrocarril digno en la provincia, que creo que nos corresponde y lo que creemos que es que es una pena que se destruya todo para justificar lo injustificable que es lo que estamos demandando en los trenes de la línea de alta velocidad, que es donde se está desviando todo. Y es injustificable, no tiene calificativo, ponele el que queráis. Para que lo transmitiera al del Gobierno central, también le dijimos a ella personalmente que si nos hacía una reunión con el ministro o con alguien del ministerio, que estaríamos encantados de ir, quedamos en eso. La reunión fue la semana pasada, yo creo que es tiempo, le daremos unos 15 días, volveré a llamar a doña Catalina y a ver lo que nos comenta. Independiente de eso, nosotros vamos a seguir siempre nuestro protocolo, reuniones, citaciones y si pasado un tiempo, pues entraremos a la carga de hacer nuestras calificaciones o nuestros comentarios que creamos justo y necesario. No tenemos ningún espíritu de beneficiar a uno y otro. Aquí se han cometido un agravio muy fuerte, aquí hay unas responsabilidades muy fuertes, aquí creemos que ha habido, digamos, no una maravillación, pero se ha ido el dinero de un lado a otro y estamos pagando la consecuencia de que los trenes no puedan circular a 160. Ya le dije a la delegada y a todos los que hablamos normalmente, hacemos las exposiciones y se ha visto y se ha demostrado, el otro día estuve hablando en Onda Cero-Grenada y le dije a la radio que es que hay que saber lo que se está hablando. Si la línea estuviera preparada a 160, de Linaria-Bueza-Madrid lo haríamos en una hora 45 minutos. Granada-Almería, que se hace en 5 horas 35 minutos, se haría en 3 horas y 2 minutos. ¿Es competitivo? Es súper competitivo. Ahora, si la línea, la vía no está preparada porque llevan 20 años sin renovación, 20 años sin echarle un duro y no puede circular, ahí hay un responsable y es el Ministerio. Totalmente, yo le he hecho toda la responsabilidad al Ministerio. Porque ese dinero que estaba en las partidas presupuestarias, ¿por qué no se ejecutó? Nosotros nos preguntamos desde el Comité, eso se lo trasladamos y estamos pendientes de asesoría jurídica, de si poner demanda o no, porque a ver dónde está ese dinero. Nosotros sabemos que se ha desviado todo a la alta velocidad. Si luego se ha perdido en otro camino, ya otros servicios jurídicos entran. Pero viendo lo que tenemos en este país de corrupción, no es de extrañar que también se hayan perdido. Pero lo que sí es cierto es que el dinero no está y la vía no está adaptada. Y así no se puede ser competitivo. Os puedo informar que la plataforma de Linares, en concreto, y Jaén, se ha unido también a la plataforma de Granada y Almería. Vamos a hacernos comunicados. Están reivindicando desde esa plataforma el tren nocturno, así como los regionales de Granada. También hemos pedido regionales a Madrid, a Almería, perdón. Y se está preparando una moción. Y sí, se le va a pasar a todos los ayuntamientos por donde pasaba el tren, para que lo reivindiquen. Es lo que se ha acordado. De hecho, nosotros, en la anterior, ahora un año, un año más o menos, se le mandó la moción de la problemática de la provincia de Jaén a los 97 municipios. Tuvimos respuesta un tercio, por así decirlo. De un tercio o menos. O menos. O menos. Si tenemos que retomar el tema y devolver a hacer la moción, la volvemos a hacer. Estamos pendientes de la respuesta de que nos dé la subdelegación del Gobierno. Porque yo vi a esta mujer muy dispuesta, muy predispuesta, también con una línea muy diferente ya de la alta velocidad, más bien fortalecer y reivindicar las líneas convencionales, vertebra humana y tal. En fin, a mí, por lo menos, la reunión me gustó. Los compromisos. Yo sé que comprometerse es muy difícil. Tiene que hablar con el Ministerio y tal. Pero, en fin, parece que yo tengo, parece, una buena sensación. Pero, no obstante, vuelvo a repetir lo mismo. Si pasado un tiempo prudencial vemos que no, pues nosotros entraremos otra vez a la carga diciendo que no estamos de acuerdo y que, bueno, que aquello fue muy bonito, pero que no vemos el fruto y que queremos fruto.